¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Sorius! ¡Hala, un aplauso! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ok! Muchachos, 8x8, 3 entradas totalmente libres. ¡Ale, cargamos, papá! ¡Sorius! Así que, ¡a la febuya! ¡a la febuya! ¡Suéltate, se viste! ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! ¡Un aplauso! ¡Yeeeh! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Con tres, marica, con tres, marica! ¡Lo juro, mi rita, pasa aquí la nave no drisa! ¡Ey! ¡Te voy a pintar la cara con tiza! ¡Porque el manito no improvisa, no improvisa! ¡Milja, hermano, más alto que la torre de Pisa! ¡Ey! ¡Los pacos a ti te caen a coñazo con esa cara de blanquito fresita! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, que mierda! ¡Ey! ¡Yo soy como Harry Potter! Miren lo blanquito con el collar de Berlita Ey, el tic-tico-tico Demasiado ¿Qué te pasa mi pana que no sabes que te estás poniendo a bailar? ¿Qué me vas a hacer el Relegate Challenge? Cállate la boca que este no quente a rapeo siempre Demasiado boleta Ay, se bajan la pista Pero este maldito rapeando nunca me contesta Ay, obviamente que yo tengo pinta de tiktok Y los pacos me protestan Me pegan, me matan, me hacen Solo porque no tengo que decirle mierda que la protesta Porque yo sí soy un hombre Pero este maldito tranquilo no me gana Mi pana, con ganas Por esta razón, siempre en el panorama Tú dices que soy tiktoker Porque la verdad me acompaña Tranquilo, sigue diciendo que soy bonita y tiktoker Porque las que están contigo me miran con ganas Ay, lo que dice este pana Ey, tus rimas a mí no me igualan Esa rima asquerosa Mejor inténtalo en la próxima temporada Para que tú veas, mi hermano, que solamente eres una perra El mundo no se salva con un hashtag Se salva con su propia mano y lanzando piedra Ey, pa' que tú lo sepas, cierto Ey, que te falta talento Él se pone a gritar todos desesperados A mostrarme sus argumentos Pero desesperándote Tú estás perdiendo el tiempo Porque en un momento de odio Entiende que no puedes ni siquiera reflejar tus sentimientos Pero está bien lo que estás diciendo Cuando yo rapeo Que en todos momentos Gente piensa que es demasiado malo Pero también cuando rapeo lo celebro Obviamente que yo grito demasiado aquí Y en todos los eventos Grito por el pushline Y el pushline para mí es el grito del pueblo Si tú no lo entiendes Porque me parece que tú que eres malo Te gano, te pego, te dejo en el piso Pero no eres valenciano Yo sé que estás bien Maldito tranquilo Que no lo usas Tú hablas de pierdas Y hablas de mis perlas Pero las perlas pa' ti son como medusas Estás loco, estás loco, estás loco Te desenfoco, nigga No me equivoco Me cogí una española Que no es no salía Aquí me dicen Papi, sabroso Hermano, tú estás loco Tú tienes el grito del pueblo Porque el traicionero está acostumbrado A estar en la boca de ojos Fucking feca, fucking feca Fucking feca me respeta Yo sí soy un atleta Tengo una shorty ¿Qué quiere? Que le pague las tetas Tetas, tetas Ey, me diga yo te doy una tela Ey, tú que vas a hacer gáncer Con esa maldita cara de promotor de candela Y este maldito como va a ser gáncer Si parece un valenciano Que quiere cantar pero drill Ay, pero que triste papá Por eso me parece que este que está loco Solo mamá misionero Piensa que es 69 Tengo 69 rimas Que son 4 en votos Demasiado malo Que tiro dentro de la pista Demasiado malo Porque tú no rape así Tú no eres artista Él dice que corre a Rosalía Y le dijo Soco, soco Que gana el soy ¿Estás loco? ¿Estás loco? Goooood ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Vale, vale, vale ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Replica! ¡Bien, ¡Bien, bien! ¿Qué dice el público? ¡Replica! 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 Pero no somos jueces No somos jueces ¡Son ellos! Así que A la cuenta de 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¡Tres, 2, 1! ¡Vamos a Parley! ¡Vamos a Parley! ¡Vamos a Parley! 4, 4 tiradas, personalmente libre, ¡Lándole chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y ya vamos en 3, 2, 1! Voy a ti, voy a ti, a ti en la ocasión Te diste cuenta que la réplica el público lo pidió No porque eres mejor, ni porque tengo terror Si más venden solanos que tú Porque el voto nunca que está a mi favor Se está quejando de foto, hermano, para llorar por un rato A ti no te da nadie, te apoyas, que eres un novato Te falta mucho talento para estar en mis zapatos Aunque tú no lo entiendas, mira la tabla Mira mi nombre y recuerda, yo partí sin la temporada Y tú fuiste una plasta de mierda Yo partí sin el octavo y tú pasitaste como reserva Reserva, pero a esta gente estoy harto Yo no fui para esas flechas, tenía mucho trabajo Yo estaba ahí en mi restaurante generando fajo Tú metió en el el margarit insultándote con Blackpink Y él fue este maricón, él fue porque él quería hacer una exhibición Y lo perdó todo que no lo dejaron entrar a la competición Solo dieron un minuto de lástima para batallar contra Rimo Y cuál es el problema Don Rimo es una persona que sí es buena en esta escena Y que tú lo vengas a desmoralizar porque él le haga solamente chistes Te hace asqueroso en esta escena No, no te te das cuenta que el talento no bajó Que personas como tú me criticó y se superó Porque el problema no es perder, ni demorizar y que está al frente Es entender que tú nunca tendrás el nivel Mira, mira, tú no vas a llegar a la cima Te falta mucho rap para que te suba la estamina y bastante doctrina Ey, yo no soy su pana, yo todo te critico Yo te hablo bien pa' que malditos te pongan las pilas Ok, vamos conmigo a la vuelta de 3, 2, 1 Se la llevaba KNA Ok ¿Qué pasa en frente? Vi dólar versus Black people Dale papi Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso, un aplauso, un aplauso Claro, un, dos, tres Un aplauso, un aplauso ¡Alevió a hablar! Ok, ¡Alevió a hablar!